Todo beleza, aquí Ipanema Leaks y hoy hablaremos del nuevo disco de los americanos, Their Style. El diario The Guardian se preguntaba hace algunas fechas, en una de sus publicaciones, si una banda como Tiny Style podría llegar a ser mainstream para el gran público. En dicho artículo se realizaba una entrevista al cantante de la formación Brendan Yates. En él, el Froman decía que tenía la ambición de llegar a un público generalista y generar una comunidad en torno a la banda de carácter mundial, pero al mismo tiempo reconocía su pasión por la esencia hardcore de los ochentas. Es esa dualidad la que va a tener que afrontar en este disco la formación Their Style. Todo una prueba de fuego. Y es que una cosa está clara. Estamos seguros que este nuevo álbum generará una nueva audiencia, nuevos fans. Sin embargo, la cuestión a tratar es si los admiradores que llevan con ellos más de 10 años continuarán con ellos a lo largo de este inusual camino. ¡Suscríbete al canal! Y también nos va a estar conociendo poco a poco numerosas pistas. Primero con el lanzamiento de un single que seguidamente fue acompañado de un corto que en el cual el mismo Froman, Brendan Yates, hacía de director. Era un corte original, hay que reconocerlo. Primero salían en un campo abandonado, con los típicos gestos de Brendan, que por una parte nos causan tanta admiración que por otra parte decimos que está haciendo. Pero las canciones en sí, en concreto cuatro, eran grandes composiciones a mi modo de ver. Una de ellas, TLC, tenía ese ritmo rápido, esencia hardcore. Luego tenías otras más pegadizas, como la propia Mystery o el pelotazo Holiday. ¡Suscríbete al canal! Luego fueron añadiendo nuevas canciones mediante la plataforma YouTube y diversas plataformas de streaming, por lo cual llegamos a este momento en el cual ya conocemos siete de las quince que conforman Glow On. Lo que hace peculiar a estas canciones que sirvieron como adelanto es que pueden contentar a ambos sentidos de la grada. A los fanáticos de siempre y a los nuevos seguidores. ¿Por qué? Porque conjugan elementos clásicos con pop, con psicodelia, con electrónica, con diversos elementos que hacen el mejunje muy atractivo. Es más, en recientes shows que han dado en los Estados Unidos, se puede ver todavía mucha gente haciendo stage daving, haciendo mosh, es decir, para nada conciertos propios del pop o incluso del rock. Más bien, parecían un concierto de Bad Brains o Black Flag. Dicho lo cual, no hay que engañarse. Están ya en otro nivel. Lógicamente, el fichaje por Roadrunner hace unos años los ha catapultado a un público más mayoritario. Pero, sí que es verdad que ya en Roadrunner tocaron en Download o en Resurrection Fest y pudimos ver conciertos todavía íntimos, no masificados, donde la banda se mostraba con una actitud muy cercana y al mismo tiempo agresiva. Pero, vuelvo a insistir en la duda, ¿qué pasará cuando vengan, por ejemplo, al próximo Primavera Sound o cuando vengan a otros festivales más mainstream? ¿Tendremos que estar calladitos y sentaditos viéndolos y sin protestar? El tiempo lo dirá. A ver, y a lo de formalitos y sentaditos, ya no me refiero a los protocolos COVID, que lógicamente estoy a favor. Más, sin ser científico, que no tengo ni idea, pues respeto todo este tipo de decisiones. Me refiero más a estar mezclados con público más acostumbrado, por ejemplo, al indie rock, que vayan por allí a ver cuál es el último hype y se encuentren con un público que lleva siguiendo a la banda más años, pues esa mezcla no sé muy bien cómo saldrá. Ya lo hemos vivido recientemente, quizá con Parkway Drive, y a mí, sinceramente, el resultado no me ha gustado. O sea, vale, puedo entender que una banda necesita crecer, que una banda necesita ganar dinero. En el caso de Parkway Drive es totalmente comprensible. Ellos tienen la ambición de ser los más grandes, pero claro, a nivel de ser público, es una sensación muy extraña, ¿no? El tener que verlos muy lejos, casi sin poder moverte, como mucho poder saltar un poquito. Claro, viniendo de donde venimos, pues es un poco una situación abstracta. El miedo que tengo es que esto pase en futuras fechas con Time Style. Lo veremos, lo veremos. Gracias.